Música Estamos en una época de crisis, ¿cree que sea el momento indicado para empezar a desarrollarse en franquicias? Que sea una época de crisis da lugar a que la gente tenga que ser especialmente cautelosa, entre otras cosas porque va a ser difícil de conseguir financiación, porque hay que tener más cuidado con las ventas, con los costes, con muchas cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, la época de crisis es una época de oportunidades, ya que muchos sectores están de alguna manera reorganizándose y surgen diferentes proyectos que pueden tener mucho sentido y que en otras circunstancias no habría. Entonces, la época de crisis es una época de oportunidades y bajo esa premisa, claro, una crisis financiera que tendrá que de alguna manera irse resolviendo poco a poco, como ya hemos pasado otras por otro lado. Sin embargo, la economía necesita de nuevos impulsos, de ideas, de emprendimiento, de nuevas cosas y deben de aparecer y tienen que aparecer. Por tanto, la franquicia es un buen sistema para que en una época de crisis surjan nuevos proyectos y se desarrollen. Que sean un poco más cuidadosos a la hora de escoger una franquicia. Nosotros, desde hace bastantes años, estamos organizando formación para emprendedores en Galicia, en otras zonas también lo hemos hecho, pero organizamos cursos y organizamos jornadas para, básicamente, explicarle a los emprendedores que deben de planificar su puesta en marcha de la empresa con más cuidado. Tener información, hacer bien los números, hacer estudios de mercado, acudir a la información que existe y muy numerosa en bibliotecas, en universidades, etc., antes de poner en marcha un sistema de franquicia. Y después, lógicamente, que tengan cuidado con la financiación, con los socios, con la organización, que se apoyen en las oportunidades que haya en el mercado y, al mismo tiempo, en las fortalezas que ellos tienen como emprendedores, que limiten sus debilidades, que limiten los problemas que puedan tener y, a partir de ahí, que construyan, pero siempre haciendo una planificación cuidadosa y organizada. ¡Gracias!